La integridad de cualquier ecosistema terrestre depende en gran medida de lo que sucede en su suelo. Se trate de bosques, pastizales o estepas arbustivas, el suelo y su ecosistema se conforman mutuamente integrando un ciclo regenerativo y autorregulado. Para muchas personas, el suelo es apenas un recurso físico para la producción y a menudo se lo considera como algo abundante y casi infinito. Sin embargo, el suelo fértil es uno de los pilares de la sociedad y de su buena salud dependerá la calidad de vida de las futuras generaciones. La fertilidad de un suelo es el resultado de procesos complejos y a menudo poco conocidos. Sin embargo, la fertilidad se hace palpable cuando comienza a perderse. Muchos suelos argentinos están mostrando señales de degradación y pérdida de fertilidad. El monitoreo de suelos puede ser una buena herramienta para conocerlos, conservarlos y prevenir o reducir la degradación. El suelo está en la base de la producción de buena parte de los alimentos mundiales. El suelo es la parte con más vida y diversidad del planeta. Es un ecosistema complejo cuyos procesos sostienen todos los otros niveles tróficos de la biósfera. Funciona como un medio que posibilita el intercambio de minerales, agua y aire entre los seres vivos y su entorno. La importancia del suelo se refleja en los servicios ecosistémicos fundamentales que brinda a la sociedad. El suelo es el soporte físico para la vida humana y toda su infraestructura. Es el hábitat para las semillas y brinda un soporte mecánico para las raíces. Además tiene la capacidad de brindar nutrientes y agua a las plantas. Es el eslabón primario del que dependen todos los ecosistemas terrestres y los sistemas productivos. El suelo es fundamental en la descomposición de la materia orgánica, en el reciclado de nutrientes y residuos y en la regulación de los ciclos de la materia. El suelo también atesora el patrimonio arqueológico y valiosos testimonios históricos y culturales de la humanidad. En conjunto, el suelo brinda servicios ecosistémicos de soporte, regulación, provisión y culturales. Pero estos servicios pueden perderse cuando los suelos se degradan. La tendencia al monocultivo, las prácticas agrícolas inadecuadas y la expansión agropecuaria hacia áreas cada vez más frágiles están produciendo una fuerte degradación de los suelos de la Argentina. La conservación del suelo es un imperativo ético y debe ser una de las metas de la producción agropecuaria. En la actualidad, algunas prácticas como la siembra directa y los cultivos de cobertura permiten reducir la erosión y mejorar la salud de los suelos. Sin embargo, es importante controlar periódicamente su estado. El monitoreo del suelo puede contribuir a manejarlo de manera sostenible. Los productores conocen muy bien sus campos, pero a veces no es suficiente porque las cosas cambian. Los cultivos no son los mismos, las plagas van cambiando y el suelo, si bien a veces no tiene muchos cambios, tiene cambios también. Así que el productor no debería pensar que se las sabe todas y hacer un monitoreo de su campo, porque es su capital, es su negocio, es su medio de vida y es su hábitat. Un buen suelo contiene los nutrientes que requieren los cultivos y está protegido de la erosión generada por el agua y el viento. Es fácilmente penetrable por el aire, el agua y las raíces. Retiene el agua de lluvia, pero el exceso drena en profundidad. Las prácticas productivas son adecuadas en la medida que mantienen o mejoran estas características. En general, los suelos tienen una capa superior de entre 15 y 20 centímetros, rica en materia orgánica y que concentra la mayor parte de la actividad biológica y los nutrientes. Es importante cuidar esta capa de los procesos que la degradan. Un aspecto importante es el estado físico del suelo. La estructura del suelo está dada por la forma en que las partículas se agrupan en agregados más grandes. Un suelo con buena estructura se deshace en agregados granulares pequeños. Esto permite el desarrollo de raíces y la circulación del aire y el agua. En cambio, cuando un suelo pierde su estructura por manejos inadecuados, se forman conglomerados grandes, endurecidos, que muchas veces pueden verse como costras. Las labranzas permanentes, el tránsito de máquinas pesadas, las sequías y las lluvias fuertes deterioran la estructura del suelo, haciéndolo más susceptible a la compactación, la formación de costras superficiales y la erosión. Estos procesos se agravan cuando el suelo es trabajado estando más seco o más húmedo de lo recomendable. Algo similar puede ocurrir con el pisoteo del ganado. La compactación reduce o impide el paso del agua, el aire y las raíces. Puede verse haciendo un pozo y observando si el crecimiento de las raíces está limitado. Una zona sin raíces indica una fuerte compactación del suelo. Ante un impedimento físico, las raíces tienen tres formas de mostrarnos evidencias de problemas físicos. Una es que cambie de dirección. Por ejemplo, un piso de arado se ve perfectamente bien como la raíz cambia de dirección. Otra que se ramifique para poder meterse en grietas más chicas. Y otra que en lugar de ser como un cilindro que va penetrando, se hace como una cinta porque se va metiendo por las grietas. Si se presenta en alguna de estas tres situaciones, quiere decir que indirectamente nos están mostrando que ese suelo está compactado. La erosión es uno de los problemas más graves del suelo. A medida que se lleva la capa fértil, puede llegarse a un punto de no retorno, cuando recuperar el suelo es prácticamente imposible a corto y a mediano plazo. Una de las peores degradaciones que puede tener el suelo es cuando se erosiona. Cuando se lo lleva al viento, erosión eólica o cuando se lo lleva al agua, hacia los bajos, hacia los arroyos o hacia los ríos. Eso es erosión hídrica. La erosión hídrica ocurre en regiones con pendientes. La formación de surcos o de cárcavas, comunes en ciertos sectores de Entre Ríos, está indicando una severa erosión hídrica. Cultivar las pendientes siguiendo curvas de nivel, con terrazas de drenaje u otras prácticas, contribuye a reducir la erosión hídrica a niveles aceptables. La erosión eólica es frecuente en las regiones áridas de la Argentina y puede generar profundos deterioros ambientales. Esto fue lo que ocurrió en el partido bonaerense de Patagones. La conjunción de sequía y fuertes vientos, sobre suelos debilitados por la agricultura, determinó una erosión eólica de enorme magnitud. Tanto es así que quedó registrada en una imagen satelital de 2009. El suelo volado entró más de 300 kilómetros en el océano, algo que podría haberse evitado. Hay mucha información técnica, pero el corto plazismo a veces nos está ganando y generalmente faltan políticas y su implementación pensando en el largo plazo. Parece como que el suelo no grita, el suelo no llora, el suelo no hace piquetes, puede esperar y a veces lo castigamos demasiado. El problema es cuando llegamos a los puntos de no retorno. La siembra directa y otras prácticas conservacionistas, cuando se usan en una adecuada rotación de cultivos, reducen la erosión mediante los rastrojos del cultivo anterior. Lo importante es evitar que el suelo quede desprotegido. Si los residuos ocupan menos del 40% de la superficie, el suelo no tiene una buena protección y es vulnerable a factores erosivos. Además, los rastrojos son un importante aporte de materia orgánica al suelo. La materia orgánica es fundamental para mantener la estructura del suelo y depende en gran medida de los organismos que lo habitan. El suelo es el ecosistema más diverso de la Tierra. Un metro cuadrado de suelo puede tener 50.000 insectos y ácaros y 12 millones de nemátodes. Y en apenas un gramo pueden vivir millones de protozoos, algas, hongos y bacterias participando activamente del ciclado de nutrientes. Monitorear la actividad biológica del suelo da una buena idea de su estado de salud. Una forma fácil es observar cómo los residuos o excrementos del año anterior se incorporan al suelo. Cuanto más degradados están, mayor es la actividad biológica de ese suelo. Si no hubo demasiados cambios, la actividad biológica es baja. Otra forma es observar las lombrices. Si en una pala de tierra hay 10 o más individuos, la actividad biológica de ese suelo es buena. Pero si hay pocas o son de pequeño tamaño, el suelo puede estar teniendo problemas. Las galerías de las lombrices, junto a las raíces y los residuos de cosecha, permiten mantener la porosidad del suelo, facilitando la circulación del aire y el agua. Una forma de conocer la porosidad del suelo en su capa superficial es midiendo la infiltración. Esto puede hacerse con una lata abierta por ambos lados y enterrada en unos 5 centímetros. Primero se agrega medio litro de agua. Una vez que ésta bajó, se repite el procedimiento y se mide el tiempo en que el agua infiltra completamente. Este procedimiento debe repetirse varias veces al año y en distintos años, siempre empleando las mismas cantidades de agua. La comparación entre distintos años y manejos puede dar una idea de los cambios en la infiltración y de la evolución de la calidad del suelo. La salud del suelo determina directamente la salud de los cultivos. Por eso, monitorear los cultivos es también una manera indirecta de conocer el estado del suelo. Entonces creo que debe haber un monitoreo continuo. No es cuestión de todos los días, el suelo no cambia día a día, pero sí, por ejemplo, en épocas de sequía, en épocas de grandes lluvias, cuando cambiamos de cultivos. Lo importante es recorrer los campos, mirar el suelo, mirar las plantas, mirar la vida del suelo, las lombrices, los ácaros, la velocidad de descomposición de la materia orgánica y consultar a los profesionales de la zona para ir ya a nivel de potrero y de cultivo. Cada dos o tres años es conveniente realizar un análisis de laboratorio para evaluar la fertilidad del suelo. Con la ayuda de personal especializado, se puede conocer la cantidad de nutrientes, de materia orgánica y otras propiedades importantes para diagnosticar el estado del suelo. A lo largo del tiempo, se puede saber si el manejo del campo conserva el suelo o lo degrada. Lo que todo productor busca es mejorar su producción y sostenerla en el tiempo. El manejo y conservación del suelo, la reducción de la erosión y la degradación, son aspectos primarios del trabajo agropecuario. Son también fundamentales para la sociedad, ya que no hay futuro posible si perdemos el capital natural más valioso de una comunidad, su suelo fértil. ¡Gracias! ¡Gracias!